Buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo en este viernes 7 de diciembre. Tenemos mucha información para compartir, así que acompáñennos. Le vamos a contar lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Los temas del día. Era información que ya se estaba manejando durante el transcurso de la semana. Nosotros ya lo habíamos adelantado oportunamente después de las declaraciones de Cristóbal Maidana, quien aseguró que se había arribado a un primer acuerdo con una de las planillas presentadas al ANSES. El juez falló a favor de los tareferos y ya hay una parte de los trabajadores rurales que vienen reclamando hace por lo menos 10 años la devolución de las retenciones que aplicó la ANSES. Bueno, noticia realmente muy interesante que merece ser analizada desde distintos puntos de vista. Nosotros hoy vamos a compartir una entrevista con Cristóbal Maidana, quien da los detalles de cómo continúa la lucha porque asegura que esto no se ha acabado y no van a bajar los brazos hasta tanto cobren todos los tareferos en esta condición. Hay una parte que ya estaría cobrando antes de fin de año. El intendente Jorge Lobato estuvo acompañando durante esto más de 40 días el desarrollo de la protesta que se concretó en la ciudad de El Dorado en inmediaciones al ANSES en un acampe que montaron los trabajadores rurales. Incluso hubo momentos que hubo una suerte de tensión porque la información que estaban recibiendo no era la esperada. Lobato también entiende que después de todo este tiempo de lucha se hizo justicia y están acompañando a los tareferos para mediar entre los funcionarios del ANSES los trabajadores rurales, el gobierno provincial y que esto finalmente se solucione. Insistimos que merece un análisis muy fino teniendo en cuenta que durante 10 años que los tareferos vienen protestando no recordamos bien pero creemos que no han pasado más de tres oportunidades donde decidieron protestar en la ANSES. Hubo muchos cortes de ruta donde evidentemente el organismo no se hacía eco de lo que reclamaban pero cuando la protesta se centralizó en el punto donde se resuelven los problemas los tareferos alcanzaron una solución también con la mediación de los funcionarios políticos que por supuesto no queda de lado. Otro tema interesante el disparador tiene que ver con un comentario que se realizó en las redes sociales sobre el financiamiento de los adalides deportivos haciendo comparación por ejemplo con la fiesta del deporte que tiene la capital del trabajo en la ciudad de El Dorado donde la municipalidad tiene una intervención importante. Es una fiesta quizás con el objetivo similar al de los adalides deportivos pero de otra manera está organizada de otra forma. El comentario hace alusión a que los deportistas del Dorado no tienen que pagar el servicio de escena y también reciben otro tipo de premios. Bueno, nosotros ante este tema y porque el presidente de la Comisión Unificadora de Ternas Miguel Seren se hizo eco de este comentario porque consideró que necesariamente tiene que ser aclarado de por qué aquí en Montecarlo es distinta la organización de la fiesta decidimos dialogar con él para que nos explique. Así que en breve estaremos compartiendo esta situación. Noticia muy, muy positiva. Estuvimos en la escuela número 906 del barrio Malvinas porque la institución podemos englobar a la institución a pesar de que no son todos los estudiantes pero en realidad representan a la escuela ganaron el concurso Conozco Misiones con mi Escuela. Más allá de los premios que consiguieron los chicos notebooks, un viaje a cataratas lo importante que significa para el patrimonio pedagógico, educativo, institucional este logro de los chicos que con toda la humildad con todo el sacrificio ganaron la instancia zonal y provincial así que hoy los protagonistas son los chicos que compartieron una entrevista con nosotros con todos los nervios que significa hablar en televisión pero nos contaron esta experiencia y próximamente estarán viajando a la ciudad de las cataratas en San Puerto Iguazú. Bueno, también noticia podemos decir positiva probablemente no para calmar los ánimos de los trabajadores del sector maderero pero sí es una noticia positiva en estos tiempos de crisis porque se acordó el pago de un bono que si bien va a ser pagado en cuotas en partes viene a cumplir un poco la necesidad de mejorar la condición de los ingresos que tienen los trabajadores madereros que desde hace tiempo están pasando por una situación de crisis por lo menos nos recordamos inmediatamente de los trabajadores de la fábrica Enter otros sectores quizá están un poco más equilibrados pero sabemos que la situación es bastante complicada Bueno, tenemos mucha información para compartir en esta edición de Panorama Informativo acompáñennos comenzamos de Panorama Informativo de Panorama Informativo de Panorama Informativo